¿Cómo se está desarrollando estos Juegos? ¿Cómo se está desarrollando estos Juegos? Estamos pasando limpio a los resultados, a los efectos de que cada uno de los establecimientos se retiren ya sabiendo qué posición se ubicaron en cada uno de los Juegos. Bueno, una linda experiencia. Así es, bueno, este año participando con los chicos del Centro de Vía, Maestro Oscar López en todos los Juegos y bueno, ahora también en lo que es el baile. Bueno, ¿ahora qué es lo que van a presentar? Ahora vamos a presentar lo que es el carnavalito como baile libre. Bueno, realmente el entusiasmo de los chicos es muy desbordante. Sí, ellos se prepararon ya hace bastante tiempo que vienen preparando lo que es el baile, preparando los disfraces, la ropa, todo. Bueno, hay una importante colaboración de parte de los profesores. Así es, tenemos que destacar la colaboración de los papás y de los profesores que nos estuvieron apoyando día a día. ¿Cómo nos está pasando? Hermoso, la verdad. Nunca me imaginé llegar hasta acá. Que la pasen muy bien en este Día del Estudiante, gracias a toda la escuela que hacen parte de esta fiesta. La verdad es hermoso vivirlo desde este punto de vista. Y la verdad que está muy bueno porque... Bueno, la desplazamos bien, disfrutando con nuevos compañeros, a pesar que han pasado los años, vamos conociendo más gente. Y cada año venimos con más ánimo, más ánimo para entregar el corazón a la escuela y cantar y disfrutar con los compañeros que es lo más importante.